Colombia quiere la paz, la paz para toda su gente Colombia quiere la paz, la paz para todos los niños Colombia quiere la paz, oye, creo en Colombia Colombia quiere la paz, oye, sueña Colombia Colombia quiere la paz, vuelan, vuelan las colostrinas Colombia quiere la paz, que vivamos como hermanos Colombia quiere la paz, que todos soñamos Colombia quiere la paz Colombia quiere la paz